Gracias, señor presidente, señores comisarios, señorías. La historia nos enseña que las guerras comerciales no son buenas ni siquiera para los que los proponen, aunque se diga superficialmente que son fáciles de ganar. La comisaria Malmström nos recordaba que se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. La comisión ha reaccionado con mesura preparando un catálogo de contramedidas en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas y en respeto a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Hoy es increíble tener que recordar que comercio es progreso, que comercio es paz y que las murallas, los muros, las barreras, el unilateralismo se sitúan hoy en el paleolítico de la historia y es jugar una carta claramente perdedora. En estas circunstancias difíciles hay que apoyar a la comisión, su estrategia negociadora de acuerdos preferenciales y apostar y doblar la apuesta en favor del libre comercio y en favor de un sistema de reglas justas, predecibles, estables, que incentive y fomente el comercio mundial y los intercambios. Gracias, señor presidente. A decisión del presidente Trump de impor tarifas de 25% a importación de azo y 10% a importación de aluminio constituye una declaración.